Exactamente, el próximo viernes sería la final del fútbol infantil, categoría Bavi y Microbio. Hoy, a horas 20, arrancamos ya con las semifinales. Exitoso el torneo este de los chicos, donde concurre la familia. En realidad esa es la idea, concentrar a los chicos y a la familia en definitiva. Bueno, se ha desarrollado en un marco, justamente como bien decía vos, acompañado justamente a los padres, ver los talentos de sus hijos. Así es, es importante destacar el apoyo, ¿no? De la mamá, del papá, de la tía, la abuela. Bueno, todos quieren ver a los chiquitos y con mucho entusiasmo lo viven ellos. Eso es lo que a mí me desconforta, saber que ellos lo viven a pleno, disfrutan. Y bueno, así que hoy prácticamente son partidos finales, más allá de ser semifinales. Pero acá el que gana pasa a la final. Bueno, el día viernes ya sería la final, ya se sabría quién serían justamente los chicos que estarían ganando los equipos, ¿no? Exactamente, tenemos ya los premios, eso quiero poner a consideración de la comunidad. Ya tenemos los premios, agradezco a la Intendente Municipal, la doctora Alejandra, que nos ha concedido. Y tenemos todos los premios, lo que se ha prometido, se va a cumplir, mochilas con útiles, tenemos trofeos, juegos de camisetas, y ya lo van a ver ustedes, en pocos días nada más. Bueno, también se está desarrollando justamente lo que es boli para la madre, o justamente para la mujer. Nosotros hemos recepcionado a delegaciones el pasado fin de semana, a equipos que vinieron de Joaquín B. González, de Metán, de Salta Capital, de Jujuy, de Tucumán, un torneo de boiler regional, de carácter interprovincial, que a su vez salió campeón el equipo de Central Norte de Salta, subcampeón el equipo de Güemes Volley de acá, de nuestra ciudad, un muy buen equipo. Así que muy contento, fútbol, perdón, volei femenino y masculino. En poco tiempo estaremos lanzando otros ríos mediante. ¿Qué otra actividad más se está desarrollando a través de la dirección de deporte? Tenemos el fútbol femenino también, que todos los domingos, en horas de la mañana, a partir de las 9, se desarrolla ya en su quinta fecha. Quiero agradecer a todos los equipos que han depositado su confianza en el fútbol femenino, que de a poquito va creciendo también. Así que los invito para el próximo domingo a Cancha de Paz Junior. Bueno, ¿la pileta hasta cuándo va a estar habilitada? ¿Ya se tiene una fecha, el cierre de la colonia también, lo que sería el periodo del 2017 de esta pileta? Bueno, una fecha estimativa sería para el viernes de la próxima semana. Ustedes vieron que el clima es inestable. Por allí tenemos dos días calurosos y dos días con bajas temperaturas. Y lo que nosotros priorizamos es la salud de los chicos. Vieron que a los chicos no les interesa si hace frío o calor, igual quieren introducirse a la pileta. Pero después vienen las nanas, ¿sí? Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, decidimos no abrir el predio durante todos estos días. Pero calculamos que en el cierre de la colonia de vacaciones sería el próximo fin de semana y estaríamos culminando también con la temporada. ¿Algún evento en especial? Dios mediante, vamos a estar con un evento muy particular, como ha sucedido el año pasado, con un refrigerio para todos los chicos de acá de Güemes y obviamente con los chicos que Acción Social está trayendo de las zonas rurales.